Con el compromiso de incentivar el deporte entre la comunidad San Marquina, la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica inauguró una moderna cancha sintética ubicada a espaldas de su pabellón principal. Fue el doctor Darío Utrilla, decano de esta facultad, quien resaltó el propósito de esta inversión que beneficiará a los docentes, estudiantes y personal administrativo. El objetivo es complementar la formación integral de nuestros estudiantes en el deporte, en el folclor, en el arte y no solamente para mis estudiantes de la facultad, sino también invitarles a todos los estudiantes de toda la comunidad San Marquina y no solamente para los estudiantes, sino también para los docentes, para los trabajadores, para todos que quieran hacer uso de este campo deportivo. Asimismo, el decano dio detalles del campo y destacó la labor realizada por el comité encargado de su facultad para lograr, luego de años, concretar esta gestión. El área es más o menos aproximada de 650 metros cuadrados, implementado, como ustedes observen, es de GRAS Artificial Europeo, implementado con 90 butacas, expandible a 110. Tenemos todos estos objetivos que estamos realizando, trabajando en equipo. La familia FII trabajamos en la parte administrativa, académica, investigación, responsabilidad social. Y estamos muy agradecidos a todos los que han contribuido para que este campo deportivo FII sea una realidad y para el bienestar de toda la familia FII y la comunidad San Marquina. Asimismo, el doctor Utrilla Salazar añadió que esta gestión tiene en mira un segundo proyecto que corresponde a la construcción de unos vestidores, el cual se ejecutará los próximos meses. De otro lado, el magíster Edi Román, de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, resaltó que con este proyecto se cumple con una parte de los estándares de calidad que acrediten internacionalmente a esta facultad. Nosotros actualmente estamos en un proceso de acreditación internacional. Va a contribuir, como ya lo mencionó el decano, en fortalecer algunas necesidades de los estudiantes en relación al deporte, al tema, digamos, de las habilidades que puedan desarrollarse tanto en la parte técnica que en lo deportivo. Entonces, esto va a ser, digamos, un tema muy importante cuando finalicemos o continuemos con nuestro sistema de gestión de la calidad de la facultad. Y por eso, invitamos a toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica a que puedan utilizar este campo deportivo y podamos, en este caso, hacer realidad, digamos, esta idea que fue, digamos, dado hace muchos años. Asimismo, un grupo de estudiantes que se encontraba jugando en este campo deportivo compartió sus opiniones. Mi opinión respecto a la cancha es que se ha hecho una buena inversión ya que esto ayuda a implementar el deporte y a la vez, más o menos, a distraernos después de todos los cursos pesados que tenemos. Sirve no solamente como incentivo deportivo, sino también como un escape a esa realidad que muchas veces no se ve de los estudiantes, al mundo tan profundo, académico, en el que se vive día a día luchando contra cada una de las dificultades que presenta estudiar en una de las universidades y la presión que eso significa. Que sea el inicio de un cambio dentro de la facultad, no solo la implementación del campo, sino ya mejoras dentro del aspecto de laboratorios, sino también de las aulas, que ya la tecnología y todo, no solo se aplique, yo estoy a favor, está muy bien, pero también ya dentro de las aulas y laboratorios, sería muy bueno que esto vaya más allá. Así, tras varios años, la loza de cemento que tuvo la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica se convirtió en un hermoso campo deportivo que será utilizado por estudiantes de las diversas escuelas que componen esta facultad. Muchas gracias, les deseo a todos y sean ustedes bienvenidos a este campo deportivo FIE. Felicitaciones a la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica por este importante logro de gestión. ¡FIE! 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 ¡FIE!